Hola, ¿qué tal? Seguimos nuestra recorrida con la música, por la historia, historias con música. Hoy vamos a hablar de inmigrantes, porque, bueno, sabemos que entre 1880 y 1914 fue inmensa la cantidad de gente que llegaba desde Europa, desde Asia, a la Argentina. Viajaban varias semanas en barco, arribaban al puerto de Buenos Aires, y por lo general eran personas que se iban a ocupar de tareas vinculadas al mundo rural. Así que, si bien muchos de ellos quedaban en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría se dirigía a las recientes colonias instaladas en provincias como Córdoba, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos. Los inmigrantes traían con ellos, en sus baúles, por supuesto, sus pertenencias, pocas o muchas pertenencias, sus recuerdos, pero también las palabras de sus idiomas, que se incorporan de a poco algunas de ellas al castellano, los aromas, los sabores de las comidas, que se incorporan a la mesa de los argentinos, y claro, por supuesto, la música, las danzas, las canciones, las melodías llegadas de distintos lugares de Europa y de Asia, los instrumentos musicales. Entonces es así como en Argentina empiezan a sonar y a bailarse jotas de distintas regiones de España, cada una con su particularidad, taranteras y tamurriatas de Italia, melodías cantadas en yiddish por los judíos, canciones ucranianas, música de Rusia, y también instrumentos musicales. El bandoneón ni más ni menos llega de Alemania, y en poco tiempo se va a incorporar luego, por supuesto, al tango argentino. Para escuchar hoy y ver algo de música, vamos a escuchar y ver, porque elegí una danza. Hopak, una danza ucraniana. Los ucranianos también fue un grupo importante de inmigrantes, que llegaron hacia fines del siglo XIX, vivían en lo que en ese momento era el imperio austrohúngaro, y se instalaron, primero, en la primera población, la ubicaron en Apóstoles, provincia de Misiones. Misiones fue un lugar de mucho recibimiento para los ucranianos. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la región sur del conurbano bonaerense. Así que hoy con ustedes, Hopak, una danza con esos vestuarios tan coloridos de la tradición folclórica ucraniana, una danza que particularmente es, tradicionalmente, para hombres, en donde ellos van a desarrollar todas sus habilidades, sus destrezas acrobáticas. Y aquí, también, en esta oportunidad, las mujeres están también arriba del escenario. Así que con ustedes, hoy, escuchamos y vemos una danza ucraniana. Nos encontramos en nuestro próximo momento musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!